11 de la mañana, 31 minutos, seguimos buscando distintas voces de lo que ocurrió ayer en la marcha y por eso saludamos al diputado del Frente para la Victoria PJ, Axel Kicillof. Axel, Bernal Portoy y todo el equipo de los votos te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. Empiezo quizás por la lectura que hizo el gobierno de la marcha de ayer. Marcos Peña dijo que la única que faltó arriba del palco es Cristina Fernández de Kirchner porque es la que lo conduce a todos. ¿Es así? Me parece que por un lado es una simplificación, por otro lado es asumir una realidad que es que hay una oposición cada vez más, con más volumen y más diversidad. O sea, sectores que antes no se definían como opositores al gobierno, hoy se están definiendo como opositores al gobierno, lo cual es lógico porque el gobierno no es que sea opositor a nosotros en la política, este oficialismo, sino que lo que está haciendo es mucho daño a varios sectores que ahora involucran cada vez sectores incluso de la clase trabajadora, digamos, de los sectores sindicalizados que estaban mejor, que ahora ya empiezan a sufrir muy fuerte la política económica de Macri y a sus dirigentes les cuesta tener una posición ambivalente con Macri. Y se van resolviendo, también después de la última elección, donde hubo alternativas y intentos, experimentos de hacer una oposición a medias, bueno, se van definiendo claramente con perfil opositor. Y eso va armando un espacio opositor cada vez más grande que, bueno, que los que estamos en, llamémoslo así, en el kirchnerismo, tenemos en ese sentido una particularidad que es que somos opositores al gobierno de Macri por su política desde el día uno. Entonces, bueno, eso sí, obviamente, nos pone en un lugar, no sé si de conducción asumida por todos, pero claramente de que teníamos la orientación correcta, que este era un gobierno neoliberal, que no todas mentiras, que Macri estafó a los jubilados, a los laburantes. En el caso de Moyano, claramente la promesa de quitar el impuesto a la ganancia fue importante porque Moyano se ponía a nuestro gobierno, entre otras cosas, pero fundamentalmente para el impuesto a la ganancia. Vino un candidato que dijo, voy a sacar el impuesto a la ganancia. Bueno, el impuesto a la ganancia hoy lo paga el doble de trabajadores que los que pagaban con nuestro gobierno. Apoyar a este gobierno es imposible, cada vez para más sectores. Ahí, obviamente, se armó una oposición donde hay varios liderazgos importantes, obviamente. El de Cristina es uno que no se puede pasar por alto. Ahora, el gobierno tiene este mecanismo, esta muletilla, que yo creo que cada vez es menos poderosa. Trató de mostrar que esta era la marcha de Moyano para que la gente no fuera a la marcha. Pero la verdad es que fue toda la oposición, o gran parte de la oposición a la marcha, y esto fue mucho más que Moyano. Ahora quieren decir que toda la marcha era de Cristina. Bueno, no sé, Marcos Peña cuando le anda mal el libreto cambia en el aire, pero la verdad es que es mucho más complejo para el gobierno, no es ni una cosa ni la otra. Son muchas formas de la oposición, pero todos opositores. Hubo varias alusiones en los discursos, en las distintas entradas a esta marcha, al tema de la unidad, la unidad sindical, la unidad de los sectores que se oponen al gobierno, el campo popular, distintas formas de llamar a lo mismo. ¿Vos qué perspectivas ves a partir de lo que ocurrió ayer de una posible unidad de la acción o de algún tipo de organicidad a lo que ocurrió ayer? Es decir, ¿esto sigue? ¿Esto se desarma? ¿El gobierno consigue desarmarlo? ¿Cómo ves el futuro a partir de lo que pudiste ver ayer? Y hago el análisis en varios planos. El primer plano, y que ya se había visto, es que cuando la gente tiene que protestar contra lo que sufre la política del gobierno, que como te decía recién, son sectores que van desde los jubilados que también votaron a Macri con una promesa del 82% móvil, y lo único que recibieron es una falsa reparación histórica, los medicamentos cada vez más caros, pérdida de prestaciones en el FAMI, y ahora caída en la jubilación con respecto a la inflación. O sea que todos los sectores que se ven agredidos, que incluye cada vez más también a sectores medios que apoyaron a Macri. Todo eso yo diría que está muy proclive a la unidad, porque se da cuenta que la única forma de decirle a este gobierno que pare con políticas que además son lo contrario de lo que prometió, es manifestando. Entonces, en la calle hace bastante tiempo que hay una unidad. Se vio en el 2x1, se vio en las varias marchas que hubo, se vio en un caserolazo, un caserolazo en Capital Federal contra la reforma provisional de Macri, contra las jubilaciones. Entonces, esa unidad ya en la gente está. La gente lo que quiere es que pare en estas políticas. El problema estaba en la dirigencia, me da la impresión. Que por diferentes factores, algunos no se decidían a representar esa oposición a Macri. Entonces eran un diopositor, un diooficialista, un diopositor. Pues la teleopositoria en el Congreso oficialista. Bueno, todas estas cosas me parece que cada vez tienen menos margen, se vio en la última elección. Y mientras los dirigentes políticos decidan plantearse de la otra vereda de las políticas de Macri y de Macri, me parece que después encontrar la expresión electoral es más fácil. El problema nuestro era encontrar, digámoslo así, compañeros, socios, quienes nos acompañen, a presentarle un freno a Macri. Y también porque Macri con los que se oponen, y bueno, es despiadado. Se tira la justicia, se tira los diarios, se tira todo. Y había algunos dirigentes que no estaban dispuestos. No es que Moyano marchó para impedir o para detener sus causas judiciales. Es al revés. Como Moyano marcha, le aparecen las causas judiciales. Esto también es cada vez más claro. El que se oponga a Macri, va a recibir los tortazos de Macri. Lo que hay que hacer es aguantarlos. Ahora, entre los que se bajaron de la marcha, vos pensás que hay muchos que se bajaron por esto mismo, por aprietes del gobierno, causas judiciales que de pronto están acorralándolos, o no, digo, pero que están vigentes. ¿Hubo de esto para vos también? Mirá, Macri tiene el mecanismo de apriete. Es su forma de hacer política. Lo hemos visto en el Congreso Nacional, donde salieron audios, incluso diputados, diciendo, si no le votás a Macri, te corta los fondos a la provincia. Después, lo vemos, ¿no? Un dirigente sindical que apoya al gobierno o no critica al gobierno, y es una carmelita descalza. Ahora, cuando se empieza a alejar de Macri, le aparecen las causas, le aparecen las tapas de Clarín, le aparecen... O sea, que esto es obvio, no es que lo tenga que decir yo. Ahora, yo tampoco puedo juzgar a cada uno de los dirigentes por qué se mueven. Apoyar a un gobierno que ha bajado los salarios, que quiere romper los convenios colectivos de trabajo, que ya ha presentado una ley para flexibilizar el mercado de trabajo, y para un dirigente sindical yo no lo veo fácil en lo ideológico. Por eso todos empiezan a especular por qué. Si tienen beneficios para su propio sindicato, ahora anda dando vuelta la cuestión de las obras sociales. Yo no quiero acusar a nadie de nada. Lo que digo es que los laburantes, los trabajadores, con Macri lo único que tuvieron es pérdida de derechos y palo cuando protestan. Entonces, me parece que estas conductas de cada uno de los dirigentes es algo que cada uno de los dirigentes va a tener que revisar, que ver y que decidir. Que cuando te opones a Macri, te empiezan a escrachar en los diarios y que empieza a moverse la justicia en contra tuyo, eso es claro. Que además estando cerca de Macri, Macri empieza a ofrecer diferentes beneficios, también es claro. Por lo tanto, ser oposición a Macri es algo doloroso y difícil. Pero me parece que es lo que espera la gente que hagamos. ¿Vos sabés que hubo tú una polémica en torno a una serie de frases de Raúl Zaffaroni? Que en realidad lo que él plantea, o por lo menos yo lo que entiendo de haberlo escuchado, acá lo entrevistamos mismo en este programa, es un análisis, sobre todo económico, de que vamos camino a algo parecido a un 2001, si siguen las políticas económicas como hasta ahora. ¿Vos coincidís con esta idea de Zaffaroni, de que vamos camino a esto, o pensás que no es así? Mirá, me pongo primero a hablar de la economía. Esta política económica, que te la describo para que no me digan, no, pero de qué hablar, de la metafísica, del neoliberalismo, cosas raras. Abrir las importaciones. Acabamos de tener mil palos de déficit comercial. Así es. Y el año pasado, solo en enero, y el año pasado, 8.500, récord histórico. Dejar que funcione la timba financiera sin ningún tipo de traba para la entrada y salida de capitales. Bueno, es lo que tuvimos el año pasado. Este año vamos a pagar como 280.000 millones de pesos, que es una montaña de plata, solamente a los timberos que se van a la LEVAC. Obviamente, nadie con esta política financiera del gobierno va a invertir en abrir ningún negocio, menos una empresa. Después, bajar los salarios. Hemos bajado 10% los salarios solo el primer año. Yo lo que te digo es que bajar los salarios, abrir la economía, permitir la especulación, alinearse con las potencias centrales, buscar el libre comercio, y endeudarse a lo loco, eso se llama neoliberalismo. Y eso no puede terminar bien, porque en el corto y en el largo, significa cada vez menos pymes, cada vez menos laburo, cada vez menos mercado, cada vez menos consumo, cada vez menos empresas, cada vez menos salario. O sea, que esa es la política económica de Macri, aunque si a ellos les va mejor, gran parte de la gente les va a ir peor. O sea que es muy difícil ver otra salida. Ahora, si esto termina como 2001, si explota por el aire, y depende de muchos factores, de la velocidad con lo que lo hagan, de cómo está el mercado financiero internacional. Es difícil preverlo, pero que la política económica es la misma, no lo digo yo, lo dice Cavallo. O sea que, ¿qué te puedo decir? Si lo de Cavallo terminó en 2001, y Cavallo dice que esta es la continuación de su política económica, ¿cómo va a terminar? No quiero ser vaticina de cuándo, cómo, pero te endeudás a lo loco. Y un día no podés pagar la deuda, no hay que ser ni Einstein, ni haber ido a Harvard para darse cuenta de esto. Treinta mil, cuarenta mil millones de dólares por año de nueva deuda, y ya en el último, lo último que anunció Duhovne, con una sonrisa, que había que suturársela para que la mantuviera, era que tuvo un déficit más grande, porque cada vez pagamos más intereses. Y el tipo festejaba, que pagamos más intereses, pero menos jubilaciones, menos en educación, menos en salud, y era un festejo. Claro, cuando tenés que pagar más intereses, tenés que ajustar por otro lado, eso es ajustarle a la gente. La verdad que no es una buena noticia. Es la misma política, es raro que termine distinto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y además yo soy optimista, como en el Congreso somos mayoría, teóricamente los opositores, y el endeudamiento se decide en el Congreso. Cuestión de sentarnos todos los que somos opositores, levantar la mano y ponerle un límite al endeudamiento. ¿Qué problema tuvimos? Estos dos años, una parte de la oposición votaba a favor del endeudamiento, no en contra. Estábamos solos. Así que esta unidad o este ensanchamiento del campo opositor es una excelente noticia. Pero no es algo que yo quiero ver en 2019, lo quiero ver mañana, lo quiero ver en la calle, lo quiero ver en el Congreso. Un poco de esto pasó en la reforma previsional. Claro. Quien dice esto es Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria PJ. Axel, te agradecemos mucho por este tiempo con Futuro, que bueno, por supuesto, la seguimos la próxima. Por supuesto, muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande.